Por lo menos 400 personas protagonizaron el viernes, en Santiago de Chile, una nueva jornada de protestas que dejó al menos 20 detenidos. Esta es la segunda manifestación significativa desde el inicio del desconfinamiento gradual que vive el país, después de la registrada la semana pasada. El punto de encuentro fue una vez más la céntrica Plaza Italia, rebautizada popularmente como Plaza Dignidad, desde donde los manifestantes lanzaron consignas contra el actual gobierno y se mostraron simpatizantes con la aprobación de una nueva constitución en el histórico plebiscito que tendrá lugar el 25 de este mes. Miembros del Cuerpo Policial de Carabineros de Chile recurrieron a los habituales carros lanzaaguas para dispersar a los manifestantes. La nueva protesta evidencia una tímida reactivación de las masivas movilizaciones que comenzaron en octubre de 2019 y que se habían tomado un paréntesis durante los cinco meses de confinamiento tras la llegada de la pandemia en marzo. El referéndum es la solución política propuesta para desbloquear la crisis social, la más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990, que se saldó con una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema con saqueos, incendios y destrucción de mobiliario público.